En años recientes se ha discutido mucho sobre la figura de Pío XII, Papa Pacelli, al cual se le atribuye un comportamiento neutral ante los enfrentamientos del nazismo y de la guerra y la poca atención hacia el pueblo judío duramente perseguido. Una exposición en el Vaticano que utiliza archivos de varios países, restablece la verdad histórica de las acciones del pontífice. Aparece una gran parcialidad de Pío XII a favor de los judíos y contra los nazis. Hay mucha documentación de origen judía que habla de la rapidez de la Santa Sede durante la guerra a favor de los judíos de toda Europa. Se trata de confirmaciones importantes. Tenemos una mezcla que se dirige hacia una única dirección y es un juicio historiográfico. Esto no es un problema de beatificación o no beatificación. Y para la posguerra una idea precisa. La vida internacional de los estados, dice el Papa, en el discurso del año 48, no puede prescindir de obligaciones sociales. Esta dimensión social, obviamente, se explica con la ayuda a la población más pobre. En las tinieblas de una Europa dominada por el nazismo, fueron muchos los que pusieron en peligro su vida y las de sus familias para salvar a los judíos perseguidos y acorralados por las leyes raciales establecidas por el régimen de Hitler. Todos los documentos que teníamos, los papeles de identidad, tenían escrito en la portada. Raza judía. Habíamos perdido los derechos civiles. No podíamos hacer nada. No teníamos ni siquiera cartillas para el racionamiento. De acuerdo con todas estas leyes, que no nos permitían hacer nada, yo fui expulsado de la escuela. Pero también fue expulsado el director de la escuela, porque era judío el que trabajaba en el banco, el voluntario, el abogado, el médico. El médico no podía atender a nadie, solo a judíos. El Yad Vazem, Museo y Archivo del Holocausto en Jerusalén, recuerda a todos esos hombres y mujeres que arrancaron de la muerte a tantos judíos y les honra con el título de los justos de Israel. Son gente que ha obedecido a una llamada de la propia conciencia. Actuaron para salvar a los judíos en un momento en el que no se sabía cuál iba a ser el destino de la guerra, como un acto totalmente desinteresado. Para la comunidad hebrea en Roma, el 16 de octubre de 1943, fue una jornada especialmente dolorosa. Más de mil judíos romanos fueron deportados en una gran redada. En toda Europa se repetían operaciones similares. El 16 de octubre fue una mañana tremenda. Todavía estoy viendo aquella escena. Se los llevaban a todos en los camiones. Fue una gran redada. Entraban en las casas y se llevaban a las familias. Mujeres, ancianos, niños. Las autoridades alemanas habían prometido respetarles a cambio de la entrega de 50 kilos de oro. En un gran gesto de solidaridad, toda la ciudad colaboró para la consecución de la cantidad establecida. Piden 50 kilos de oro a la comunidad judía. Pero era imposible reunir 50 kilos de oro en las pocas horas que teníamos a disposición. Sin haber hecho publicidad con nadie, la ciudad de Roma colaboró de todas las formas que pudo. Con dientes de oro, que entonces se llevaban, o con anillos, o con lo que tenían. Se recogieron los 50 kilos de oro. Pero la promesa de seguridad no se mantuvo y los judíos se vieron obligados a esconderse para tratar de escapar de una muerte segura. La actuación del Papa Pio XII fue fundamental en esos difíciles momentos. Los documentos de los servicios secretos estadounidenses nos dicen también el motivo por el cual Hitler odiaba al Papa. Porque estaba escondiendo a judíos. Pues dio disposiciones a los conventos, a los santuarios, y los escondió en el mismo Vaticano. Aquí, en Roma, abrieron las puertas todos los conventos. El Vaticano estaba lleno. Soy Claudio de la Sera, nacido el 18 de junio de 1931. Soy de religión judía. Fui salvado en el tiempo de los alemanes por los hermanos maristas del colegio San León Magno. En los conventos estábamos tranquilos. La ayuda que nosotros recibimos, los judíos, italianos o extranjeros que estábamos aquí, fue excepcional. Afortunadamente, en Asís teníamos casi 6.000 o 7.000 refugiados de guerra de Italia del Sur. Entre estos refugiados, fue fácil esconder algunos centenares de judíos. Muchas vidas salvadas. Atreverse a ayudar a los judíos suponía ponerse en un grave y real peligro. El 15 de mayo de 1945, fui arrestado. Los alemanes entraron y deportaron de este convento a 33 mujeres, entre las que se encontraba también mi madre. La madre superiora, Sorester Busnelli, fue detenida porque había hecho algo que no debía hacer. Me llevaron a un campo de concentración en Perugia. Hay que entender qué riesgo suponía esto. El riesgo que corrió Pío XII salvando a 8.000 personas. El Papa Pío XII, creó una red clandestina para salvar la vida de los judíos perseguidos por el nazismo. Uno de los miembros de esta red aún está vivo. El sacerdote italiano Giancarlo Centione, nacido en 1912. Entre los años 1940 y 1945, era capellán militar de la milicia voluntaria de la seguridad nacional en Roma y vivió en una casa de sacerdotes alemanes que lo involucraron en la red para salvar vidas. Vivía en la casa generalicia de los padres palotinos y mis compañeros sacerdotes alemanes me invitaron a participar. Dado que era capellán fascista, para mí era más fácil ayudar a los judíos. Mis compañeros sacerdotes palotinos, procedentes de Hamburgo, habían fundado una sociedad que se llamaba Rafael Sferain, Sociedad de San Rafael, instituida para ayudar a los judíos. Ofrecía la posibilidad de huir de Alemania por Italia en primer lugar, y luego por Suiza y Lisboa. En Alemania, recuerda el padre Centioni, la sociedad estaba dirigida por el padre Josef Kentenich, conocido en todo el mundo como el fundador del movimiento apostólico Schoenstadt. Este sacerdote palotino luego fue encarcelado y encerrado en el campo de concentración de Dachau hasta el final de la guerra. En Roma, en la calle Petinari 57, el jefe de esta actividad era el padre Anton Weber, quien mantenía el contacto con Pío XII y su secretaría. Esta red entregaba los pasaportes y el dinero a las familias judías para poder huir. El dinero y los pasaportes eran entregados por el padre Anton Weber. Ahora bien, él los recibía directamente de la Secretaría de Estado de su Santidad a nombre y por cuenta de Pío XII. Llevé muchas veces el dinero a la casa de los judíos. Conmigo prestaron su ayuda al menos 12 sacerdotes alemanes en Roma. Las intervenciones de esta red comenzaron ya antes de la invasión alemana de Italia. Comenzaron antes de la guerra. Duraron al menos, por lo que sé, hasta después de 1945, pues las relaciones con el padre Weber eran muy intensas con el Vaticano, con los judíos, con mucha gente muy buena. Entre quienes después nos ayudaron, había dos judíos que escondimos, el escritor Melchior Ejoia y un gran músico y compositor de Viena de esa época, que escribía canciones y operatas, Erwin Frim Kosa. A uno la escondía en la calle Giuseppe, hacia Bari, al otro en la calle Pettinari 57. Y luego ellos nos ayudaron mucho, dándonos información muy precisa, etc. Esta actividad era muy arriesgada. Ayudé a Iván Basilius, espía ruso, de quien no sabía que era ruso o espía, pero era judío. Por desgracia, las SS le arrestaron y en su cuaderno tenía escrito mi nombre.